¿Qué tal mi gente? Los saluda su amigo Moisés Ortiz para invitarlos a que me escuchen de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche por elnegritofm.com.mx en su programa Derrumba, donde vamos a tener lo mejor del espectáculo de la región. Ya lo sabes, no te lo pierdas. Derrumba, El Negrito FM.